¡Claro que sí! Mira, y luego me pones a mí en el... Vamos, una polla, un saludo. Ah, como la señorita Laura. Mi amigo Max, Max, te mando un saludo. Espero que sí veas mi segmento porque me dijo, lo voy a ver, lo voy a ver y esperemos que sí. Pero bueno, regresemos ahora sí a nuestro país, México. Todos amamos a México y pues como sabemos, México tiene muchísimas cosas que somos muy orgullosos de tener y orgullosos de que hayan nacido aquí en nuestro país como el chocolate, como... El chocolate. El chocolate, el Día de los Muertos también que es mexicano, etcétera, etcétera. Pero el día de hoy vamos a hablar de cosas que pues muchas veces pensamos que se originaron aquí en nuestro país, pero que resulta que no son 100% mexicanos, sino que se trajeron de otros lados, de otros países de otro mundo, entonces de otro mundo no. De otros países. De la otra parte del mundo. Y pues el día de hoy empecemos con nuestra lista de pues cositas que vienen de otro, que pensamos que son mexicanas, pero que vienen de otro lugar. Pero de alguna manera se han arraigado en nuestro país y pues ya... Las adoptamos. Pero fíjate lo que dice Hidalí, o sea, sentirnos orgullosos de algo que pensamos que es de México, que lo celebramos e incluso lo presumimos y ándele que no es... Resulta que no. ¿Qué será? Pero ¿qué les parece? Bueno, vamos a empezar por el primero, un sencillito que son las piñatas. ¡No! ¡No es cierto! Las piñatas no pueden faltar en cada celebración que hay aquí, posadas, aniversarios, cumpleaños, etcétera, etcétera. Pero lo que no sabemos es que las piñatas no son originalmente mexicanas. Se cree que esta tradición comenzó hasta el otro lado del mundo, en China. Y pues ya saben que uno va, mientras va moviéndose del lugar, pues va llevando sus tradiciones. Y esta es una de las tradiciones que primero llegó a Europa y de Europa se la trajeron para acá. Y pues aquí ya nosotros las adoptamos, las modificamos a nuestra cultura. Pero pues sí, las piñatas no son 100% mexicanas. Pero la piñata como la estamos viendo, porque esta representa los siete pecados capitales, ¿no? Sí, sí, como te comento. En las pastorelas. O sea, que ya le fuimos dando forma a las... Sí, exactamente. Ya con el paso de los años, pues ya uno las va modificando a como es... Por ejemplo, esta pues por la religión, ¿verdad? En China pues no practican la religión católica cristiana, pero nosotros lo acomodamos pues a la religión. Dale, 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 no pierdas el tino, también viene desde allá. O eso sí se inventó aquí. Pero en China, dale, dale, dale. Dale, dale. No pierdas el tino. Es muy grosero. Te imagino. Bueno, continuamos con una comidita, un postrecito que nosotros más bien llamamos que también es muy, muy conocido aquí. Y esos son los churros. No. Es cierto, esos sí son de México. Esos no, son de México. De Coyoacán. ¿No? Ahí no quiero. Sí, sí, son muy populares aquí, todo mundo ama los churros, pero desgraciadamente los churritos vienen también. Vienen también, se cree que también de China, los llevaron a Europa y en Europa ya los van modificando un poquito más. Y pues de, ya saben, de España se los trajeron acá en México. Aquí a lo mejor relleno sí. Partela. Probablemente sí. Relleno, probablemente sí. Pero mira, ya van dos cosas de China. Pudiese pensarse que los chinos son los que hacen la réplica de las cosas, ¿no? Y nada, que de allá vienen. O sea, que los copiones somos nosotros. Resulta. ¿Te referías al churro? Al churro, no, no. Al churro de comida. Ese sí es de aquí. Ese sí es de aquí. Otra comida, otra comida que también nos encanta aquí de postre y nos encanta degustar. Es el arroz con leche. Es cierto. El arroz con leche también viene de Europa. Bueno, es que tiene sentido, ¿no? Que todas estas comidas vengan de Europa, puesto que son los españoles los que colonizaron aquí. Y el arroz con leche es otro de nuestros platillos que efectivamente nos encanta comer, pero que no es mexicano. Uno de los postres de raíz. No tienen raíz, sí, jica. No tienen raíz. ¿Será arroz con leche o no? Yo no me queda, se me bate, pero más o menos me sale. Sí, más o menos también a mí. ¿Cómo? Pero bueno, continuemos otra vez aún. Regresemos a las posadas. A la época de Navidad de ahorita es muy común jugar a la lotería, una posadita que están ahí en familia. La lotería tampoco, tampoco es mexicana. No es cierto. Esa sí no te la puedo creer. Tampoco es mexicana. Esa es la primera cosita que viene, no viene de China, no viene de España, viene de Italia. De Italia. O sea, las que estás cantando y la dama. No, no como tal. La dinámica, ¿no? El juego quizá. Sí, como comentamos, estas son cosas que se van modificando de acuerdo a la cultura. Se tropicalizan. Era, sí, era de otro tipo, como la base del juego proviene de Italia. No jugaban de la misma manera que nosotros, pero era básicamente que te daban una tablita, tenías que encontrar los números que ellos te iban diciendo y pues más o menos ahí se va acomodando el juego. Era lo que le llamaban a loto, ¿no? Y pues van a llorar, oigan. ¿Por qué? Sí, a loto. Van a llorar porque el próximo platillo, platillo del que vamos a hablar no es mexicano. Ya lo espoilearon, sí, ya. ¿Cuál? Pero me refiero a los taquitos del pastor. ¡No! ¿Cómo puede creerse eso? ¿Te puedes imaginar que los tacos no son de México? Yo ya sabía. Sí, sí, sí. De hecho, creo que son árabes, ¿no? Sí, 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 son libaneses, los libaneses, inmigrantes y libaneses trajeron este formato de como el trompo. Y ya aquí en México, como decimos, pues ya los vamos modificando, le agregamos piñita, la cebollita y el cilantro y todo lo demás, pero... Taquitos del pastor con piña. Y una cosa también... Ese también viene. Sí. Y una cosa también es que en México ya se le hace, se agrega pues hacer el taco con tortilla, porque en realidad el taco original se hace con pan árabe o pan pita, que es una tortilla especial, es parecida a la tortilla de maíz. Pan pita. O... Es como un pan muy aplastado, ¿no? Sí, sí. Pues es también igual flexible como tortilla. Sí. Pero en realidad es un poquito más grueso y originalmente se hace aquí, pero como aquí no, pues el pan pita no pega. No. Pues se hizo con tortilla. Y aquí le vas echando la cebollita, el cilantro, todas las cuestiones mexicanas. Y de hecho el taco original, bueno, hay taco árabe original, allá en Puebla se usa mucho, de que el trompo es negro. No sé si porque, ya ves que usan el achiote para marinar la carne. Ok, sí. No sé si utilizarán, pues yo me imagino, ¿no? Otro tipo de condimento. Entonces pueden ser tacos rojos o pueden ser negros también. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Te imaginas? Pues más comida, les dejen, les presento más comida. O sea, para comerse esos taquitos, pues qué mejor que degustarlo con algo de tomar y pues el agua de horchata. Que a todos nos encanta. ¿Esa tampoco es mexicana? ¡Tampoco es mexicana! ¡Válganme la fregada! ¡Ay no, qué triste, hombre! ¿Y esa de dónde viene, Dalí? También de España, de Europa. ¿De España? Sí, sí, también. Sí, es que todo eso tiene mucho sentido porque pues la gente viene de allá. Que básicamente es agua de arroz. Sí, el agua de arroz, el agua de horchatita, esa también es europea. Y otra cosa que también es europea, que nos encanta, que es una celebración de las más importantes aquí en México, del Día de Reyes, es la rosca de reyes. La rosca de reyes, pues tampoco. Bueno, esa sí te la creo que todo sea de aquí, ¿verdad? Esa viene también del roscón, creo que le dicen el roscón. ¿Del roscón? El roscón. En España. ¿Y ese de dónde era? Mira. El roscón. Este, y pues sí. ¿El roscón de dónde, de quién? También, también, este es europeo. Y pues ya, llegamos a los últimos dos. El último son las calaveritas de azúcar, que se utilizan mucho el Día de Muertos. Las calaveritas de azúcar son italianas. Italianas porque las crearon inmigrantes italianos que llegaron aquí al país, que, pues, obviamente, combinaron la tradición del Día de Muertos, de esto de la muerte, con las calaveritas. Y de ahí, pues, se adoptó utilizarlas y comérselas en el Día de Muertos. ¿Quién pudiera imaginar que no sea mexicano? Bueno, también yo tengo entendido que la celebración del Día de Muertos se le adjudica a nuestro país, pero en realidad, antes de la llegada de los españoles, no se celebraba, no se le rendía el culto como tal a los muertos ese día. La celebración del Día de Muertos también es parte de la colonización. Sí, más o menos también, sí, sí. Porque también teníamos culto a la muerte, pero como lo tenemos ahorita religioso, porque, pues, ellos trajeron la religión, eso es completamente de Europa Española. Y, pues... Ay, bueno, es que me quedé con una duda. Dime, dime. De la primera, las piñatas también se creaban así con ollas de barro y eso, eso también ya fue aquí de México. Y eso, lo del barro, eso ya fue aquí de México, se creó en China, en China lo hacían, pues, con alusión al Año Nuevo Chino. Ya sabes, los dragones son muy, muy endémicos de allá, son muy populares, ajá, hacían formas de dragón, de cosas, pues, de la cultura china. Aquí fue donde se agregó lo de los picos, lo de la cerámica, lo de meterle, yo creo, los dulces. El talento mexicano, ahora que dijeron cuál papel. Claro, el color y todo lo demás. Y, pues, bueno, llegamos al último, al más importante. ¿Cuál? Que no es mexicano, pero que todo mundo lo amamos, lo idolatramos, y es el sol de México, Luis Miguel. ¡Manchos! ¿Que no es de Veracruz él? ¡No! ¿No viste a ver? No, muchos creen, de hecho, y muchos creen que es de España, ¿eh? Tampoco es de España Luis Miguel. De hecho, se decía más bien que de Italia. De Italia. Porque su mamá es italiana, pero su papá es español. O sea, que este es el sol del mundo para todos los días. El sol del mundo, sí. Pero él nació en Puerto Rico. ¡Órale! Él es puertorriqueño. ¡Mira la mamá! De nacimiento solamente, porque, pues, ya, como quien dice, los mexicanos nacemos donde se nos pega la gana, ¿verdad? ¿Como el fechado de la Várgada? Exactamente, y él es un ejemplo de esto que él, pues, no nació aquí, pero, pues, prácticamente es mexicano. Adoptado ya. Pues, ese fue el que más me impresionó. Yo estoy segura que si le preguntan, ¿qué eres o cómo te sientes? Pues, él va a decir, yo soy mexicano. Sí, definitivamente, pues, es que aquí se hizo. Mira, Alejandro, una pregunta. A ver. ¿Qué significa aguacate en náhuatl? Aguacatl en náhuatl. Aguacate. No lo sé. No lo sé. Sí. Por eso no le pregunto de ahí, ¿por qué es? Aguacate en náhuatl. Ajá. Toda la vida has dicho aguacate, aguacate, y no sabes qué en realidad significa. Hay que ver con el nombre, con los hombros, con el sexo masculino. Sí, no sé. ¿Testículo? ¿Eso significa? Sí, sí, sí. Aguacatl, testículo. Sí. Mira nada más lo que vino a aprender aquí. De hecho, cuando yo estaba adolescente. Claro, aquí vamos a aprender. ¿No sabías? No, no sabía. Cuando yo estaba adolescente, en la bicicleta, me lastimé un aguacate. Me lastimé un aguacate. Uno, no, dos. No, 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 no. Se te salvó el otro. Es que yo fui de la lista. Ay, ay, ay. ¿Qué pasa? Estás toco tú. Pues sí, chicos, esta fue la lista. No son todas las cosas. Obviamente, hay muchísimas cosas que nosotros hemos adoptado, pero que no son mexicanos. Pero esa fue una pequeña lista. Y pues a ver, la próxima semana toca la otra cara de la moneda. Ajá, muy interesante. ¿Y qué tema nos vas a traer? Todavía no lo preparas. ¿Qué nos voy a traer? Pero alguien interesante, estoy segura. Sabes que sí. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y nos vemos la próxima semana. Perfecto. No se muevan, regresamos. Que no le hagan guacamole. ¡Oh!